Ridículo total de Marta López por Jorge Pérez y Alba Carrillo en fiesta con Emma García. Emma García ha estado tratando con los colaboradores en el programa de fiesta las imágenes que vamos a comentar juntos de Marta López respondiendo a algunas preguntas en el Poli Deluxe. Yo ya os avancé que, lógicamente, se iban a producir estas apariciones tanto de Marta López como de Alba Carrillo y seguramente veremos a Jorge Pérez dando explicaciones junto con su mujer Alicia, lo de la mujer no lo sé, pero Jorge Pérez seguramente, y el caso es que se está siguiendo la hoja de ruta que marca el clean clean, dinerito, dinerito. Vamos a comentar juntos estas imágenes, quiero también ver la reacción de los colaboradores con vosotros, los colaboradores de fiesta, y comentarla juntos, y si te gusta el vídeo suscríbete de forma gratuita, aquí debajo pones suscribirme, es totalmente gratis con la campanita, y comenta en absoluta libertad. Atentos primero a estas declaraciones de Marta, a las preguntas del Deluxe, y después lo que van a decir los colaboradores, es curioso. ¿Has recibido algún tipo de amenazas por parte del entorno de Jorge Pérez en las últimas horas? Ayer no, cuando contesté. Ayer y hoy, que miente. Es que yo no lo veía como una amenaza, advertencia, yo lo que le he dicho, para mí eran advertencias. ¿Pero qué tipo de advertencia? Que nos van a demandar. ¿Ha pedido la mujer de Jorge que le ayudaras a dejar mal a Alba Carrillo? Sí. ¿Te dice la verdad? Marta, te voy a pedir un favor, apoya a Jorge, y digo, no te preocupes, que yo voy a apoyar a Jorge, que tal, pero yo quiero que alguien cuente la verdad de lo que pasó allí, como que era Alba la que iba detrás de Jorge. Yo con todo lo que sabía, le digo a Alicia, deja a Alba, tranquila, tu marido no ha hecho las cosas bien. Y ella dice, yo sé que Jorge no ha hecho las cosas bien. A ver, a ver, a ver, una cosita, una cosita. Este cuento navideño, este teatrillo de luces y colores, pues está avanzando minuto a minuto. El caso es que aquí, bueno, ella dice que Jorge le amenaza con que la va a demandar. Son muy civilinos usando las palabras porque sabe perfectamente que causa más efecto la palabra amenaza que la palabra advertencia. Oye, mira Marta, si sigues bajo mi punto de vista mintiendo con cosas que no puedes demostrar, pues te vas a tener que ver conmigo en un juzgado. Eso no es una amenaza, es una advertencia, la amenaza es una palabra muy fuerte. Y cuando dice que Alicia la llama para pedirle que cuente la verdad que dejaría mal a Alba Carrillo, eso no es decir, oye, habla mal de Alba Carrillo, habla mal de Alba Carrillo. Ellos simplemente se encuentran entre la espada y la pared y quieren tener un apoyo mediático que cuente su verdad, su percepción. Lo que pasa es que manipulan las palabras. Atentos con lo que viene y con lo que van a decir los colaboradores en el programa Fiesta con Emma García. ¿Has vendido a Alba Carrillo y tú una trampa a Jorge Pérez para que cayera la tentación? No. Te he echado para mí. Te he dicho la verdad. Te he dicho la verdad. Te pidió Jorge Pérez, Marta, a la dirección de tu casa, para presentarse allí al poco tiempo de que Alba y tú abandonarais la fiesta. Sí. Te dice la verdad. Cuando salimos de la fiesta, Alba en el taxi le llama y tiene una conversación con él. La conversación acaba, le dice Jorge, ¿dónde vas? A casa de Marta. Jorge va con su coche a mi casa. ¿Sabías que sí? Lógicamente, antes de seguir con las preguntas y los colaboradores con Emma García, lógicamente si le preguntan a Marta en un poli deluxe que si todo esto habría sido un complot de Alba y de Marta, que por un lado es un poquito como estoy pensando las cosas antes de ver la intervención de Jorge Pérez y ver si también está en el ajo, pues va a responder que no y el poli va a dar la respuesta, yo creo, que quiere escuchar la audiencia y que le viene bien a ella. ¿Por qué? Porque están levantando las audiencias con este cuento navideño y lógicamente no lo van a echar por tierra. Ojo, esto es una opinión personal, déjamela tuya en la caja de comentarios. Y cuando dice que Jorge llama a Alba de camino, cuando iban de camino a casa de Marta, yo es que esto sí me lo creo, pero os digo una cosa, es que es tan fácil de demostrar cómo coger las facturas o los registros de llamadas del teléfono móvil. Es muy sencillo, pides a la compañía los registros, los muestras en pantalla y se acaba con esa duda de si llamó o no llamó Jorge a Alba o Alba a Jorge. Pero bueno, parece que se les pasa ese pequeño detallito. Existía una atracción física y sexual recíproca entre Alba Carrillo y Jorge Pérez desde hace tiempo. Sí. Un año, dice la verdad. ¿Un año? ¿Qué consta que Jorge va diciendo por ahí que era Alba la que le quería llevar al huerto? Sí, claro. Que sí que le consta, dice la verdad. ¿Te consta que Alba Carrillo y Jorge Pérez mantuvieron relaciones sexuales en tu casa? No. Miente. Entiendo que si me consta que sí, yo lo he visto. Yo no lo he visto. ¿Os dais cuenta cómo se están riendo entre ellos? Es tremendo, es tremendo. Pero cuando dice Marta López, que lógicamente a ella no le consta esas relaciones, si se mantuvieron o no se mantuvieron, pues ella, ¿qué va a decir? Dice que miente, pero ella acaba de decir. Pero lo fuerte es que afirman, afirman que Alba y Jorge habrían tenido una relación de atracción, de jugueteos, desde hace más de un año. Desde hace más de un año. Ya están abriendo otra puerta, están abriendo otra piecita del puzzle para seguir estirando el chicle y veremos por dónde sale todo esto. Ahora vamos a ir al plató con Emma García, donde van a hablar los colaboradores, entre ellos, pues Ana María Aldón, Alejandra, El Mueble Rubio, también Beatriz Cortázar y creo que está interesante ver juntos. A ver, Alejandra. No, que me estaba hablando Alejandra, claro. Es que Marta al principio es verdad que no sabía lo que pasa ahí, porque Marta se va a su habitación. Pero qué dije, por favor. Oye, Ana María, tú tendrás tu opinión, déjame que te diga yo lo que sé. Que es que Marta no tenía ni idea de lo que pasa, a ver si te crees que Marta está por la mirilla. Mira, mira que esta vez estoy de acuerdo con Ana María Aldón. Es que vamos a ver, Alejandra Rubio no sé lo que quiere vender la chiquilla. Lógicamente, si Marta prepara la chimenea, trae a Jorge a su casa, sabe lo que ha pasado en la fiesta porque ella misma ha grabado y bueno, ha mostrado las grabaciones en sus redes sociales. No sé si es en sus redes sociales, pero sí en fiesta. Entonces, lógicamente, si tiene toda esa parafernalia de sofá, de mantita, de chimenea, en la bebida con misterio y todo, ¿cómo no va a pasar eso? ¿Cómo no va a pensar que no? Es que es ridículo. Eso tú puedes pensar, no. La cara de Marta es muy grande. Vamos a ver. ¿Qué dijo Marta? Pero que aparte tú puedes pensar lo que después pasa, ¿no? De lo que le había contado Jorge y lo que le había contado Alba. Que eran dos versiones diferentes. Claro, porque Marta lo que dice es, yo sé lo que me ha contado Alba, efectivamente, que hubo un fin de fiesta y también sé lo que me ha contado Jorge, que efectivamente Jorge siempre lo va a negar. No solamente a Marta, sino también, un segundo, lo más importante, se lo niega a su mujer y por eso los padres de Alicia hacen aquella intervención por teléfono cuando lo graban que dicen los padres, qué barbaridad, le han traído una trampa al pobre muchacho, tampoco para tanto, porque eso es lo mismo que dice Jorge. Es que esto, acordaros de la llamada telefónica de los padres de Alicia a Sálvame y justo, es que fue llamar a los padres de Alicia a Sálvame, negar que hubiese algo más que esos besos que vimos en los vídeos de la fiesta de la productora Unicorn y al día siguiente, o incluso a las pocas horas, no recuerdo nada muy bien, pero vamos, al poquito tiempo ya salió el tema de que se fue a casa de Marta López y toda la historia. Entonces, claro, es lo que dice Aurelio, Jorge, lógicamente, si todo esto no es un montaje y le han cazado, pues qué va a decir, pues que no, ¿qué va a decir? Pues que no, claro, y Alicia, su mujer, si quiere creer la versión de su marido Jorge, lógicamente, cuando la pregunten y hable con sus padres y salga públicamente a hablar, pues va a dar la versión de Jorge, porque es la que ella realmente se cree, se está creyendo a su marido. Entonces, pues bueno, lo que dice Aurelio Manzano, ¿qué versión va a dar Alicia? Por la de Jorge, lógicamente. Esto, poquito a poco, se van uniendo las piezas del puzzle. Ya os digo, faltan las declaraciones bomba de Jorge Pérez. Yo espero que las de dentro de poco, para dar explicaciones, estarán cotizadísimas. Ya os digo que las declaraciones de Jorge Pérez van a ser un bombazo de audiencia. Y bueno, aquí estaremos esperando, informando, entreteniendo y comentándolo todos juntos. Muchísimas gracias por el apoyo diario que le dais al canal. Os mando un beso enorme y un saludito.